Música Almilinga, municipio de Tesanapa del estado de Veracruz, México La comunidad celebra el Santoral de Santo Domingo de Guzmán El festejo desde hace una década ha trascendido las fronteras de la microrregión Debido al entusiasmo y organización de la comunidad Como en ninguna otra parte, la congregación católica y no católica Participa y retoma la tradición de las fiestas folclóricas mexicanas En donde se conjugan sanamente el rito religioso y la feria tradicional Ejemplar es la coordinación entre las autoridades civiles, comunitarias, el párroco y la mayordomía local Pues el objetivo más que nada es que la gente se divierta, que lo disfrute Lo estamos haciendo con el mejor esfuerzo que podemos Para que la gente se lleve una buena imagen del pueblo, de la comunidad Que les queden ganas de regresar, de convivir con nosotros Pues relativamente lleva poco tiempo, tendrá como unos... Como entre 5 o 6 años Que ha agarrado mayor auge Anteriormente se hacía, pero era así como que más pequeña Y siempre tratamos de hacer cosas, superar siempre el año que pasó No dejen de visitarnos, que todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño Que le ponemos todo el esfuerzo Para que la gente tenga un rato de esparcimiento Dentro de tanto estrés, tantos problemas, tantas circunstancias Pues que vengan un rato a relajarse y a divertirse Una serie de eventos están programados días antes de la gran fiesta Como lo son el palo encebado El maratón de 5 kilómetros El show del comediante Coronación de la reina y princesas de la feria Este año, con carros alegóricos y el rey de la alegría Hicieron posible este festejo Y no podría faltar el espectacular quema de juegos pirotécnicos Año tras año, la comunidad se reúne de forma voluntaria Para hacer posible esta fiesta Armados con palos, machetes Con objeto de recibir a sus visitantes Disponen de unos días de sana diversión Y en el aspecto religioso Adorar y agradecer a su santo patrón Por las bendiciones recibidas mediante rezos Peregrinaciones y demás ritos Y ceremonias como bautizos Confirmaciones y pedirle la gracia divina Hasta el siguiente año Y del Espíritu Santo Amén La gran fiesta culmina con el espectacular quema de juegos pirotécnicos Y el baile popular Y el baile popular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!